Le digo, la violencia también se vive en México. Ayer fue el día más violento de todo, 2022. 118 homicidios en tan solo 24 horas. De acuerdo al informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guanajuato fue la entidad con más crímenes, con 19 casos. Le siguen en Edomex, Chihuahua, Morelos y Nuevo León. En lo que va de mayo, 1.980 personas han sido víctimas de homicidio doloso. Un promedio de 82 asesinatos diarios, conforme al conteo diario. Y justo para combatir la violencia, llegaron a Celaya, Guanajuato, 800 elementos de la Guardia Nacional y de Sedena. Esto tras la masacre en dos bares y un hotel que dejó 11 personas muertas. Los agentes recorrieron las principales avenidas para hacer notoria su presencia. Trabajarán en conjunto con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía y Policía Municipal. Fiscalía y Policía Municipal.